Martina, director de Juventud. Bueno, se desarrolló el día sábado el picnic de la primavera. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Bueno, antes de arrancar, quiero decirte lo que dije al comienzo del programa, que me llamó la atención para bien que el domingo fui al lugar donde se había desarrollado y estaba todo impecable. Y también me gustó que hubieran puesto todos los tarros para separar la basura. No sé si fue recolección, si fueron los chicos, si fueron ambos. Contame un poco. Bueno, lo de la separación surge de punto limpio móvil, que ya lo implementó la gente de medio ambiente hace varias semanas. Bueno, de hecho en el día del niño tuvimos ya el carrito de punto limpio. Bueno, y ahora se hicieron algunas baterías con tarros de diferentes colores para la separación de residuos. Bueno, ahora lo que falta es, a partir del uso y la costumbre, ir teniendo esa, hacerse, bueno, la costumbre de separar los residuos. Así que, bueno, tomamos el picnic de la primavera, como por lo menos en los eventos que organiza Juventud, aparte del día del niño, el primero. Sí, nosotros lo que hicimos fue, bueno, a su vez cuando terminó el evento, antes de que terminara, pedimos públicamente a la gente que estaba ahí, obviamente que nos dé una mano para limpiar el espacio público, porque más allá de que después pueda venir la dirección de servicios y hacer el orden del lugar, lo importante es transmitir el valor de cuidar los espacios, de que no solamente depende de que alguien vaya y junte la basura, sino que cada uno hacerse responsable de lo propio. Y respondían bien. Sí, 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 por suerte la gente, muchos se coparon a juntar los residuos que se habían generado ese mismo día. ¿Cuántos jóvenes asistieron, más o menos? Yo creo que fue el picnic de la primavera más numeroso que vi, obviamente acompañó mucho el clima y obviamente al ser también día sábado, bueno, no la voy a hablar. Se centró como todo ahí. Yo vi, por lo menos en momentos, 5.000 personas, tranquilo, sí, mucha gente. Bueno, contanos cómo se desarrolló, porque hubo presentación de remeras, de banderas. Sí, es casi una nueva tradición que se está generando porque lo arrancamos el año pasado, pensándolo junto a los chicos y chicas del COES, hacer la presentación de remeras y banderas de las agrupaciones del quinto año, o sea, los egresados del año que viene, en el marco del picnic de la primavera. Anteriormente lo que se hacía era... Una fiesta aparte. En algún local nocturno, sí, en otro ámbito, y por ahí le quitaba la posibilidad de que otra gente lo pudiera ver. Eso hizo que en el picnic se acercara también mucho la familia de los chicos y chicas que integran las agrupaciones de quinto, para ver las presentaciones, exactamente. Y así se dio la... Bueno, se dio en el marco del picnic la competencia esa de remeras y banderas, y a su vez tuvimos un zumbatón a beneficio del Centro de Día a Días de Luz, y varias actividades recreativas como para darle un marco de color a la jornada. Hubo música. Hubo música toda la tarde, dimos cotillón también, en un momento eso se puso interesante. Se vino una foto con un gorro. Con un gorro, la verdad, sí. Y bueno, ¿cómo se desahubó algún problema? No, no. El tema del alcohol, que siempre es un tema con los chicos. Sí, en ese sentido, bueno, por ahí yo lo he repetido en algunas notas que hemos hablado, yo creo que de a poco se ha estado dando un cambio de comportamiento en este tipo de eventos masivos, quizás yo vivía, bueno, otra época, hace 15 o 20 años se daba de otra manera, por ahí se armaba esta cosa de ir en grupo y por ahí a veces generar alguna gresca de mucha gente, claro, sí. Eso por ahí ya no se ve, no quiere decir que no haya individualmente... Por eso te preguntaba cómo se desarrolló, pero el alcohol en los chicos ha avanzado de una forma... Sí, no, no, no. ...tremenda y sobre todo en los más chiquitos. No, eso ni hablar, no hay que negar la problemática que existe y es el consumo problemático y principalmente del alcohol que es la droga legal, digamos, que más afecta principalmente a los jóvenes en lo que tiene que ver con el consumo problemático, pero por ahí se ha perdido... ¿Había control? Se ha perdido el hábito de hacerlo público. Es como que los chicos ya por ahí no se quieren mostrar en una situación de día o expuestos y prefieren hacerlo en un ámbito más cerrado o en la nocturnidad o en otras instancias. En el picnic de la primavera particularmente ya hace varios años que venimos viendo que por ahí en el lugar no se da el consumo, tanto como en otras épocas. Nos alegramos. Lo que no quiere decir, vuelvo a decir, que no esté en otras instancias, pero particularmente en el picnic se vio tranquilo, bueno, cualquiera que haya ido el fin de semana lo puede haber visto. Y, bueno, estamos con la juventud, con los chicos, otro de los grandes eventos es la farándula. ¿Cómo vienen planteándola? ¿En qué lugar va a ser? ¿Continúa allí en la avenida del encuentro? ¿Qué están pensando y para qué fecha si es que ya tienen algo? Para este año, a partir de... Bueno, a partir del principio del año empezamos a hablar con los chicos y chicas del COBE es la posibilidad de cambiar un poco la farándula en lo que tiene que ver con... El año pasado ya se había planteado esto de hacer carroza optativa o, bueno, o quitarle el formato... De competencia. Sí, ni hablar de la competencia y a su vez quitarle las ternas. Que la representación que se haga no necesariamente tenga que tener un maquillaje, una coreografía, una vestimenta, una carroza, sino que cada agrupación pueda elegir la representación a llevar adelante según sus posibilidades, sus intereses y lo que le guste hacer. Está muy bien. ¿Lugar? Eso se implementó el año pasado y eso nos permitió este año dar, digamos, esta posibilidad de decir, bueno, si ponemos todo de acuerdo en que no va a ser una obligación en la carroza y que se puede usar escenografía desmontable, tenemos la posibilidad de llevarlo a un lugar cerrado. Eso nos abrió la posibilidad de sentarnos con el Club Ferro y que, bueno, a través de la comisión directiva y, bueno, de la buena predisposición del club nos puedan... Ah, solo a un lugar cerrado, está bueno. Se va a utilizar la cancha, bueno, tratando de tomar todos los recaudos posibles para no generar problemas en lo que tiene que ver con el terreno de juego y usar lo que es la tribuna de Ferro que tiene 5.000 personas. Hay unos años que vengo diciendo, yo decía en el estadio, tendría que ser en el estadio para que todo el mundo pueda estar sentado, verse, no empujarse, los chicos que lloran. Y es una coreografía, uno necesita perspectiva para verlo, ¿no? Ay, viste que pasan los años, algún año me iban, algunos iban... Fecha, primer fin de semana de noviembre, creo que es 2 de noviembre, sábado. Bien. Mariano, como siempre, muchas gracias, te agradecemos mucho. Mariano Martina, director de Juventud, pasó aquí por...